Bueno, asistimos hoy a una reunión de seguimiento. Nosotros representamos a la imprenta nacional de Francia en el proceso de licitación de las libretas mecánicas de pasaportes para el gobierno dominicano. Atendimos a una llamada que se nos hizo para una reunión para presentar unos alegatos de por qué supuestamente habíamos sido descalificados, decisión con la que nosotros no estamos de acuerdo. Seguimos esperando una respuesta por escrito que entendemos que deberá venir en algún momento. Hoy durante el comité nos reunimos con los peritos técnicos, se nos presentaron algunos aspectos que ellos consideraban, sin embargo lo que hemos visto es que no están en consonancia con lo que se presentó en los términos de referencia y en la ficha técnica. Habían tres requerimientos específicos en la presentación de muestras de libretas, nosotros hemos cumplido con esos tres aspectos y bueno, esperamos que el comité del licitador tome una decisión justa, que se apegue a los principios de la ley de compras y contrataciones, con lo que tenemos total confianza de que sucederá. No tenemos razón por la cual dudar del comité de licitación, no tenemos razón por la cual dudar de la transparencia del proceso, pero sí queremos que se nos dé un trato justo, representando sobre todo una institución del gobierno de Francia como es la imprenta nacional. ¿Recuerdan entonces cuáles eran las prescripciones y qué presentaron ustedes? Dentro de los términos de referencia se exigía que la muestra que se presentara cumpliera con tres requerimientos, uno de ellos era una marca de agua, una lámina de seguridad y un cordón luminescente también de seguridad. Nosotros en la muestra que presentamos cumplimos con esos requerimientos. Hoy lo que se nos presentó es una evaluación con más de 40 puntos aproximadamente que no estaban en los términos de referencia y que se referían en la ficha técnica al producto terminado. Entonces creo que ese es el punto de la discusión. De nuevo, nosotros presentamos nuestros puntos, fuimos escuchados, no tenemos por qué dudar del proceso. Lo único que pedimos es que eso nos dé un trato justo. Ok.